El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira Defensor de la Familia y el Transporte, defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto, los titulares Arranquen una vez con la primera imagen en Yair de las principales informaciones de hoy Este accidente de tránsito se presentó en la vía Málaga a San Andrés Donde murió Carolina Gelbes y dos personas más resultaron heridas Cuando el conductor de esa camioneta borracho excedió la velocidad Y pasó derecho en una curva que mató a Carolina Gelbes Esta nena oriunda de ese municipio y que en paz descanse Herido motociclista en accidente de tránsito en la Mesa de los Santos La irresponsabilidad de un motociclista y de un conductor de carro Hizo que este motociclista estuviera en graves condiciones Al parecer no se salvó Porque están reportando que hay una persona fallecida No sabemos si es él Ahora más adelante confirmamos El día sin carro en Bucaramanga puede ser el segundo puente de mayo Ese mismo día será la implosión del puente de Conucos Una obra o una actividad que debieron haber hecho hace tiempo Para evitar traumatismos Pero que la corrupción y los chanchulleros hicieron que se demorara mucho más Por eso el director de tránsito tiene pensado que ese día sea día sin carro O día de pico y placa pero pares e impares No por números sino pares e impares Para facilitar las obras de demolición Fue capturado un rata que como otros ya están siendo identificados Que roban las bicicletas a los ciclomontañistas Que salen a hacer deporte en diferentes actividades Gracias a la reacción oportuna de la policía La comunidad denunció y logró capturar a este delincuente En el barrio La Argentina de Piedecuesta Que no sea víctima usted del robo por llamada millonaria Que están ejecutando sujetos que vienen de otras ciudades Según informa el coronel Rojas Comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga Robada otra motocicleta Una motocicleta agility color blanca Fue robada la motocicleta Es de placas XMJ 65C Fue robada en la ciudad de Bucaramanga Esta motocicleta agility Para que la persona que sepa el paradero de esta motocicleta Informe a la policía Este sujeto que les mostramos En una motocicleta de placas LEL 27C Se le subió por detrás a una niña Que estaba esperando a su mamita En la calle 42 con carrera 14 Cuando la nena Estaba en la motocicleta Una scooter, una bivis Este delincuente se le subió para atrás La cogió de los senos Y le tomó las partes íntimas Resulta que la muchacha gritó Y algunos vecinos del sector Cogieron y golpearon al sujeto La muchacha valientemente Alcanzó a tomarle la foto Antes de que se evadiera este sujeto Para que si usted lo ve Me mande la foto de la cara del tipo Y dónde vive y cómo se llama Porque este rata es un mototaxista Y está haciendo quedar mal A los mototaxistas Que levantan el trabajo Con el sudor de su frente Y diariamente se esfuerza Para que un delincuente de estos O por culpa de un delincuente de estos Van a empezar los operativos más duros Contra los mototaxistas Entonces eviten que los operativos sean duros Mototrabajadores Y denuncien a este sujeto Cómo se llama, dónde vive Y la fotografía del sujeto Para que la niña lo reconozca Y lo puedan judicializar Mínimo se le van 12 años de cárcel A este delincuente Mostremos también cómo Hay peligro en la vía Chimitá-Café-Madrid Porque hay ganado suelto en la vía A la altura de Huevos Quiques ¿Por qué razón? Porque las vacas Se están atravesando Ganado suelto en la vía Lo que pone en riesgo La integridad No sólo de los conductores de carros Sino de los motociclistas Especialmente en esta época de lluvias Que con pavimento mojado Al frenar o al esquivar Un animal de estos puede caerse Por falta de acción de las autoridades No tenemos autoridades en Bucaramanga Que a los dueños de estos animales Se los decomisen Ni así poder evitar alguna tragedia Jesús David Gutiérrez Un sujeto que era novio Perito judicial Novio de una abogada Cerca de la Fiscalía de Florida Blanca Porque ella le dijo Que no quería seguir más con él Entonces él le roció En un tarro de gator y gasolina Por su cara y por su cuerpo Intentó prenderle candela Con un encendedor Afortunadamente llegó la policía Y lo capturó Según dice El director de fiscalías Y el comandante de policía Este sujeto O estos casi delincuentes en moto Veanlos ustedes Cómo hacen un kilo prohibido Y el de la moto scooter De adelante Lleva una esposa O una pareja Y entre la moto En la moto En medio los dos Llevan un niño Que bueno no se alcanza a apreciar Pero de un scooter Una moto agility Color negro En el cruce que hacía el alcalde de Bucaramanga El exalcalde de Bucaramanga Lucho Borges En la avenida González Valencia Con calle 50 Los bomberos En el resumen judicial Que nos presenta El periodista Chucho Carrero Los bomberos de Bucaramanga En el viaducto provincial O viaducto de la novena Salvaron de morir A un suicida También les vamos a mostrar Cómo la policía rescató A un ahogado En el municipio de San Quil A una persona que quiso Atravesar el río Fonse Y en la vía A Quirón, Bucaramanga Una ambulancia Por exceso de velocidad Y por el pavimento mojado Perdió el control Y se estrelló Y arrolló Varios árboles Según lo que dice El informe periodístico Los operativos Del viernes En la noche No aprenden los conductores Más de 89 comparendos Por infracciones 18 vehículos inmovilizados La mayoría motocicletas Por la restricción Después de las 12 de la noche Y nueve conductores Por conducir En estado de embriaguez Algunos le hicieron La prueba de alcoholemia Y resultaron positivos Diez, perdón Nueve conductores Que resultaron borrachos Conduciendo El sábado También se presentaron Otra cantidad Similar De vehículos Porque Los motociclistas Siguen violando La restricción Después de las 9 de la noche Y prefieren pagar La grúa Pagar 25 mil pesos De patios diarios Y además Pagar un comparendo Que les vale 400 mil pesos 27 inmovilizados 17 por restricción Y 7 por conducir borrachos Homenaje De la fundación De periodistas Por la paz Para Silvia Duzán Y tres líderes Campesinos Que fueron asesinados Por las autodefensas En el municipio De Cimitarra En el carario Pon Fue suspendida La elección De junta De acción comunal En Bucaramanga En 6 barrios De los 27 Que estaban prohibidos 6 que estaban Autorizados Pero hubo Algunas irregularidades Por las que La misma comunidad Denunció Y la Secretaría De desarrollo social De la alcaldía Suspendió En la jornada De elección Comenzamos Con las principales Informaciones De hoy Cuando hace Breves momentos Faltando 10 minutos Para las 9 de la noche Se presentó Un fuerte temblor De tierra En Bucaramanga Con una Intensidad De 4.3 grados En la escala De Richter Además A una profundidad De más de 110 kilómetros El Epicentro Del sismo Se presentó En la cabecera Municipal Del municipio Del Carmen Departamento De Santander Tembló El epicentro En el Cambre Vamos a ver Cómo se sentirían En otros lugares Y qué Consecuencias Pudo haber traído El temblor Que sentimos Bastante fuerte O sintieron Bastante fuerte Yadir Y Julián Aquí en el edificio Televisión Ciudadana Por la altura Comenzamos En Málaga Un accidente De tránsito Por la irresponsabilidad De un conductor De una camioneta gris Quien borracho Se subió a conducir Se creyó Montoya Agarró el carro A toda Y en una curva Carretera destapada Borracho Y de exceso de velocidad Se salió Mató a una muchacha Llamada O que en vida Se llamaba Carolina Carolina qué Perdón Carolina Gelbes Un tipo camioneta Marca Chevrolet De placas RZT 229 Se movilizaba Por la vía nacional Málaga Los Curos Y en el kilómetro 4 Perdió el control Precipitándose A un abismo De 113 metros Dejando sin vida A Daisy Carolina Gelbes De 18 años De edad Y resultando Con heridas De consideración Claudia Chanagá El conductor Resultó ileso Según las autoridades Al parecer Manejaba En estado De embriaguez Dentro de lo que Se investiga Preliminarmente De como causas Contribuyentes Y determinantes De este accidente De tránsito Se tiene presuntamente Un exceso de velocidad Y un embriaguez Ya que el conductor Que se trajo Al hospital Regional García Roira De Málaga Se le ordenó Una prueba De embriaguez La cual arrojó Positivo grado 2 Bueno Esta es la niña Llamada Carolina Gelbes Quien en vida Se llamaba Carolina Gelbes Que en paz Que en paz descanse Esta muchacha Que fue Cobardemente Asesinada Por ese conductor Borracho De la camioneta Que se volcó En la vía San Andrés Málaga Y por exceso De velocidad Y por conducir Borracho Según lo que manifiesta El propio comandante De la policía De tránsito Y transporte En la provincia De García Rovira Cuando usted Piense comprar Motocicleta Piense también Comprar Los repuestos Que le queden O que sean De la motocicleta De la marca Que usted tiene No le vaya a meter Repuestos chiviados Homologados Porque le salen Más baratos Porque resulta Que los repuestos Chiviados No vienen exactos Como los repuestos Originales Pero los repuestos Originales A veces son muy caros Entonces ¿Dónde los debe Comprar usted? Aquí En almacén Solo motos La 21 En la carrera 21 Con calle 41 Para repuestos Para Suzuki Auteco Yamaha KT Honda Repuestos originales Si usted quiere Llame al 642 47 47 Para que cotice El repuesto Y a ver si es Más barato Que donde usted Lo compra Y también En almacén Cemotos En la avenida Quebrada Seca 1302 Al 633 58 61 O 652 0564 Usted llama Y lo cotiza Para Suzuki Para Yamaha Para Auteco Acate Honda Repuestos Originales Allá es donde Deben comprar Los que ven Impacto Porque son Los que nos Apoyan A nosotros ¿Cómo resultó Herido Un motociclista En el municipio De Los Santos? ¿Qué fue lo que Ocurrió? Miren Tremendo video Y por favor Disculpenme Las imágenes Esta es hora De horario De adultos No se puede Permitir que Niños o menores De edad Vean este programa Porque Las imágenes Son bastante Fuertes Por la irresponsabilidad De algunos Miren las imágenes Este accidente Ocurrió En el municipio De Los Santos Cuando un motociclista Al parecer Fue embestido A alta velocidad Que perdón Embestió A otro Vehículo Y La moto Le quedó Totalmente Destruida En el rin De la parte Delantera Vean usted Como quedó El rin Como una S Y la llanta Totalmente Dañada Entonces Por eso Es que pedimos Responsabilidad Y sobre todo Más controles De las autoridades En la mesa De Los Santos Porque muchos Motociclistas Están conduciendo Borrachos Sin casco Y a alta velocidad En una vida Bastante peligrosa Cuando queramos Comer algo bien rico Nosotros debemos Ir a Carbonileña Porque es que En Carbonileña Los invitamos Porque los almuerzos Son deliciosos Hoy yo almorcé Costillitas de cerdo En barbie ¿Por qué? Porque Le dan a uno Tremenda sopa del día Deliciosa Papa La francesa Ensalada Yuca al vapor O arepa Y limonada de panela Por 12 mil 500 pesos Media libra De costillitas de cerdo O si no De punta de anca De chata De filete de pechuga O loma de cerdo Hamburguesas especiales También hay al almuerzo ¿Qué cantidad de gente La que almuerza Con una hamburguesa? Porque es que En Carbonileña La carne de las hamburguesas No es carne de cachete Ni carne de patas de vaca Es carne de primera calidad Revuelta Carne de cerdo Y carne de res De primera calidad 11 mil pesos Por eso es que la hamburguesa Tiene un sabor especial Y además porque son Asadas al carbón También hay hamburguesa mixta O hamburguesa sencilla En Carbonileña Los almuerzos de mediodía Solamente en el parque Turbay Seguimos Según el director de tránsito De Bucaramanga ¿Esta cámara está bien? El día sin carro Que va a ser En el segundo puente de mayo Se va a realizar También la demolición Del ¿Cómo se llama? Del puente de Conuncos El puente que está Sobre la autopista Enseguida de la Puerta del Sol Un puente que según El alcalde de Bucaramanga Deberían haberlo Lo cotizaron Que lo demolerían En 50 millones Pero extrañamente Richard Aguilar El exgobernador De Santander Autorizó para que el puente Lo demolieran Casi mil veces más O sea Valió más de mil millones De pesos La tumbada de ese puente Y todavía no lo han tumbado Entonces empezaron A tumbarlo con así Que amartillacitos Como si Pendejadas ¿No? De a momentico De a momentico ¿Por qué no lo hicieron? Con una implosión Como lo pretenden hacer Para que sea en cuestión De media hora De menos Perdón Una sola implosión ¿Dura cuánto? Yadir Unos 10 segundos ¿Cierto? Prepararlo Demoran ¿Qué? Una semana Por lo menos Mientras colocan Los explosivos Y las cuestiones Para que el puente Quede totalmente destruido Pero entonces Alargaron la cosa ¿Por qué no lo hicieron Al comienzo? De evitar Un tanto Traumatismos A los ciudadanos ¿Qué dice la información? ¿Cuándo será el día Sin carro? ¿Y cuándo será La demolición del puente? ¿Qué dice el director De tránsito? En el segundo festivo Del mes de mayo Se estaría efectuando La implosión del puente Conucos Situación que acargaría Traumatismos En temas de movilidad Para ello Se estaría estudiando La posibilidad De implementar El día sin carro Estamos en este momento En comités En mesas de trabajo Para llegar A una mejor solución Puede ser el día Del no carro O puede ser Una restricción Del 50% Del parque automotor Diciendo Hoy circulan Las placas impar Mañana las placas par Y así Las podemos estar Variando En un 50% Estamos hablando Para el puente Del mes de mayo Entonces ahí Que sea sábado Domingo Y lunes Que es lo que Necesita El constructor Para poder hacer La implosión No dura mucho tiempo Eso es cuestión De minutos El problema Es volver a recoger Todo ese material Particulado Que queda después De la implosión Por otra parte El director de tránsito De Bucaramanga Informó Que se están realizando Los operativos Para mitigar La invasión De espacio público Que entorpece La movilidad En la ciudad En ese momento Hay tres operativos En marcha Uno contra el transporte Informal El otro Contra el espacio público Y este que estamos Aquí también En la zona de cabecera En este momento También por invasión Del espacio público Ustedes pueden observar Cómo los vehículos Los dejan mal estacionados Y evitan el paso De los peatones Y sobre todo Aquellas personas Que andan en silla de ruedas Que tienen que pasarse A la calzada Donde circulan los carros Para que puedan poder circular 110 comparendos Se realizaron este fin de semana Por invasión De espacio público Y conducir En estado De embriaguez En motos y motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En motos y motos Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana En carbón y leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santanderiana ¡Qué buena! Carbón y leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del mutil Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Recuerdan que la semana pasada Les pasé la foto De un ladrón De bicicletas Que está muy trucha Está pendiente De que salgan los montañistas Para ir Los ciclomontañistas Para robarle la bicicleta Pues bien Ayer Ayer no, el sábado La policía Hizo un excelente operativo Y capturó a este sujeto En el barrio La Argentina De Pidecuesta Ya les digo Donde fue que lo cogieron En que dirección exacta En la transversal Primera D Número 1D43 Del barrio La Argentina En Pidecuesta Ladrón de bicicletas Ustedes los del barrio Lo deben conocer O ahora me puedan mandar El nombre Ah no, yo le digo el nombre Se llama Yair Sebastián López Rivera Vive en esa dirección Transversal Primera D 1D43 Del barrio La Argentina Que compra Bicicletas robadas Y también Dicen que lo cogieron Con esa bicicleta robada La comunidad Denunció Y la policía De Pidecuesta Reaccionó oportunamente Y capturó A estos sujetos Para que si usted Es testigo O usted sabe Quién vende Las bicicletas robadas O quiénes se roban Las bicicletas Me manden toda la información Y nosotros Se la enviamos La policía Porque las personas buenas Somos más Y todos debemos ser solidarios Para que no sigan Habiendo de los mismos Seguimos Que no sea víctima Usted de una modalidad Que están haciendo De extorsión Desde las cárceles Primero le hacen Una llamada Preguntando A la muchacha Del servicio O a los niños O a las personas mayores Con el temita De que somos De la empresa De teléfonos Que necesitamos Que nos aporte Actualizar algunos datos Usted se llama ¿Cómo es? Tal Se llama tal La señora Se llama ¿Cómo? Y usted empieza A dar todos los datos Después con toda esa información Que usted entrega Resulta que Otro delincuente Lo llama desde otro número Después Y empieza a extorsionarlo La llamada del tío tío La llamada del millonario La llamada también Del trasteo Que van unos dólares En una caja Que no sé qué más Y que el chofer pasó de largo Y que se robó Que usted Que se perdió Que entonces le va a llegar eso Que si quiere llame a este número Para que a ese número Le digan Cómo recuperar la plata Y para que esos dólares No se vayan a perder ¿Cuál es la llamada millonaria? Según el coronel Reinaldo Rojas Comandante operativo De la policía Metropolitana de Bucaramanga Esta modalidad Se ha venido incrementando En la región Y consiste en llamadas Engañosas Convincentes Y con poder de persuasión Que les permiten A los delincuentes Acceder a información De los movimientos De la familia Y de presencia De ubicación de dinero Y de objetos de valor En el interior De la vivienda Esta modalidad Ya está haciendo carrera Acá en el área Metropolitana de Bucaramanga Por tal manera Hemos empezado Primero a hacer Las campañas De prevención Porque ya han ocurrido 32 casos 23 casos Perdón En lo que ha ocurrido El año Aquí Los delincuentes Son muy astutos Y hacen caer A la persona Por lo general A las empleadas De servicio O a los hijos De los dueños De la casa En una situación De alerta De preocupación Que prácticamente No dejan hablar Para que entreguen Elementos Joyas Inclusive tienen Conocimiento Donde tienen la caja fuerte O donde están las joyas Y que las entreguen Pues supuestamente A un abogado O a un tercero Para poder Lograr que La persona Estén en la dificultad Pueda salir El alto oficial Le reiteró su mensaje A la ciudadanía Rechazar este tipo De llamadas Y denunciar A las autoridades Para evitar ser víctimas De los criminales Estamos haciendo Esta campaña También En las unidades residenciales Porque los vigilantes Juegan papel importante Acá Que un vigilante Ve que está saliendo Un joven Con una maleta O con una caja fuerte Por decir El cobayuve Diga venga Para donde da Que está pasando Y el vigilante Pueda llamar a la policía Y nosotros También Actuar oportunamente Entonces Es un trabajo Mancomunado De la misma comunidad Las empresas de vigilancia Y la policía nacional Por el aumento De llamadas extorsivas Y millonarias La policía metropolitana De Bucaramanga Ha prendido las alarmas Y está alertando A la ciudadanía Para prevenir La acción De los delincuentes Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Forplas Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 Con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplas Saludo motero Para los clientes Que continúan con nosotros En impacto Muchas gracias A todas las personas Miren Nosotros somos personas De bien No tenemos por qué Comportarnos Como delincuentes Cuando vamos Conduciendo un carro Es que Si no hay un policía O una cámara Entonces cualquier persona Se come los semáforos Oiga Los motociclistas La mayoría Se están comiendo Los semáforos Toda la gente Está haciendo la parada Y motociclistas Que se comen Los semáforos Y los otros motociclistas No son capaces De decirle nada O se meten Por encima De los separadores Y hay unos Que no somos capaces De decirle nada Sin miedo Digámosle Porque son acurillados Y así son lo mismo Cuando ven un rata Que está robando O hace algo indebido Con la moto Utiliza Por eso es que no joden Porque nosotros Somos callados Y cuando vienen Los operativos Los coen son los pendejos Hombre Así no debe ser las cosas Lamentablemente Grave la situación Que se está presentando Por la irresponsabilidad Me dice Urielguardo Márquez Que hoy Hubo una importante Caravana de motos Extranjeras Que estaban por aquí Bueno vamos a ver Que motos eran Saludo también Para mi amigo José Luis Jerez Que nos está sintonizando Para Milton Y su esposa Andreita En el barrio La Concordia Milton Motos También para Para Monqui Para ¿Quién más? Nicanor Para todos los amigos Para Jorge Bueno todos los muchachos Que están en el poli Que nos están sintonizando En la Concordia También para todos los muchachos Trabajadores del almacén Cmotos Y Solomoto la 21 Para Carlos Para bueno Todos los muchachos Todos Saludo motero Para las nenas De Forplash Y Pichapa Y Santanderiana De cascos Que están sintonizándonos A esta hora Para los amigos Del grupo manejar El grupo manejar Ya saben ustedes Los sábados Y domingos Y festivos A veces hay gente Que se le olvida Comprar el seguro Obligatorio Y cuando se ven Un sábado y domingo Es que el seguro Está vencido ¿En dónde lo deben comprar? En el grupo manejar Trabajan las 24 horas Todos los días De la semana Los domingos Y los festivos También O sea Si son las 6 Las 7 de la noche O las 3 de la tarde Un domingo O las 3 de la tarde O las 10 de la mañana Un día festivo Vayan al grupo manejar Pero en la glorieta Del parque de San Francisco Que atienden La venta de seguros Así es de que pilas Porque cualquiera Le puede ocurrir De que se le olvidó Comprar el seguro No estuvo atento Y que no lo vayan A fregar Y la revisión técnico mecánica También la pueden comprar Allá mismo En el grupo manejar Seguimos Fue robada Una motocicleta Agility RSN Que es blanca Automática De placas XMJ65C La persona Que sepa Del paradero De esta motocicleta Que por favor Le avise A las autoridades Para que ellos Estén pendientes Y definitivamente Se pueda judicializar A los delincuentes Y atención Que se robaron Otra moto Una Vibuis blanca Fue robada Aproximadamente A las 8 de la noche 8 y 30 de la noche Una Vibuis blanca De placas Blanca con rojo De placas XMA79C En el sector De la avenida Quebrada Seca Con carrera 32 Quien tenga Información De la motocicleta Por favor Informar A la policía De manera inmediata Respito A las 8 y 30 de la noche Se robaron Una motocicleta Vibuis blanca Con rojo De placas XMA79C En el sector De la avenida Quebrada Seca Con carrera 32 Para que la persona Que sepa Del paradero Le informe Directamente A la policía Porque Están buscando Al delincuente Que se robó O a los delincuentes Que se robaron En esta moto Si usted Si usted Que una moto De esas características Está entrando Al barrio Y que no Corresponde Al dueño O que no Corresponde Al vecino Suyo Y que está Entrando Una moto Párele bolas Denúncielo Llame a la policía Inmediatamente Mire este sujeto Que manoseó A una muchacha Es un mototaxista Mototaxistas Pilas Porque Porque A raíz de que Este muchacho De la moto De placas LEL27C ¿Qué moto es? Creo que es Una Auteco Boxer O Una Yamaha Libero Una Yamaha Libero Si por la cola Es una Yamaha Libero ¿Cierto? De placas LEL27C A los mototaxistas Les van a empezar Duro A dar duro No solamente La policía De tránsito Y los agentes De tránsito Sino cualquier policía Van a empezar A revertir Dura contra Los mototaxistas ¿Por qué razón? Porque están Permitiendo Que dentro Del gremio Se camuflen Algunos ratas Algunos atracadores Algunos abusadores Sexuales Como este sujeto Que Una muchacha Estaba esperando A alguna compañera Bueno Creo que era la mamá En la carrera 14 Con calle 42 Encima de la moto Entonces Este sujeto Se le subió En la parte Del pasajero De la moto A la muchacha La cogió De los senos Y empezó A tomar O sea A tocarle Las partes íntimas Que cuánto Le cobraba Por un Yongo Yongo Que no sé Qué más En fin Una cantidad De cosas Diciéndole Bajezas Porquerías Y manoseándola Por ese solo hecho Al tipo Le pueden meter Mínimo 12 años De cárcel Por abuso sexual Se llama eso Abuso sexual Entonces La persona Los mototaxistas Los trabajadores Que sepan De quién es esta moto LEL27C Pueden mandarme Las fotografías A mi Facebook A donde quiera O a la misma policía Decirle Dónde vive el sujeto Cuáles son Las direcciones Exactas Dónde vive Y alguna fotografía Para que Por culpa De estos sujetos Así Que se camuflan De mototaxistas No resulten Todos agredidos Porque traje Que les están dando duro Y ahora Les van a dar más duro Por accionar De estos sujetos Y otros Que están fumando Marihuana En los terminalitos En las esquinas Donde se hacen También están haciendo Orinándose Terrible Delante de mujeres Delante de niños Y dejando la afectidez Ahí Fuera de eso Algunos Están haciendo Giros prohibidos Se comen los semáforos Por eso Le van a dar duro A los mototaxistas Y además Porque los saxistas Están presionando fuerte Al alcalde de Ucarabanga Bueno Miremos a continuación Como en Chimitá En la vía Que de Café Madrid A Chimitá Unas vacas Casi siempre Se salen a pastar Lo mismo ocurre Antes del puente Papi Quiero Piña En la autopista Y nadie sabe De ese ganado Entonces Mire Lo que está pasando Con estos animales Donde Frente a huevos Quiques Fueron pilladas Estos animales El día de ayer Que llovió En horas de la tarde Se les resbalan Las vacas Se resbala Ese ternero Como ustedes ven ahí Ahora imagínense Un motociclista Que vaya a frenar Por sacar el quite Y es un ganado Que usted lo ve negro Entonces usted Ojalá de noche Usted no lo ve Y en el día Si lo ve Lo ve Es del mismo color Del pavimento El peligro Que existe Porque no hay autoridades En el municipio Ni autoridades De policía ambiental Que empiecen A judicializar A buscar A los dueños De este ganado Y los manden Al coso municipal Los sacrifiquen A este ganado Porque buena carne Para repartírsela A los asilos Y para repartírsela A los hogares infantiles Si que se necesita Para los hogares de caridad Y sobre todo A los ancianatos Porque si los dueños No se preocupan Y pueden provocar Un accidente Y después no responde Pobre gente Motociclista Que se llegue a estrellar Contra un animalito Nuestros anunciantes Escucho Yadir No tengo audio Carbonileña Para ir a comer delicioso En Carbonileña De la Cuesta En el centro comercial De la Cuesta Carbonileña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Carbonileña En el parque Turbay Y ahora Carbonileña En Girón De las comidas rápidas Son mejores La gente de Girón A pesar de que es pobre O de bajos ingresos O de muchas necesidades Comen bien No les gusta comer En la calle Hamburguesitas De 3 mil O de 5 mil O de 6 mil pesos Que son unas hamburguesas Que la carne Carne de cachete Carne de perro Y carne de burro enfermo Compre las en Carbonileña ¿En dónde? Y también Motos y motos Para que usted compre La Agility La Naked La Motos ¿Cuál es otra? De alto cilindraje La Kawasaki Las KTM Las Pulsar Y las Discovery Y las que no le gusta La gasolina De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la Carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Motos y motos Te invitan a hacer realidad El sueño de comprar En moto En motos y motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos el impacto Están anunciando Que hay un delincuente Que está adquirando motos A 25 mil pesos diarias Para hacer mototaxismo Entonces ya vamos A pasarle el dato A las autoridades Porque nos acaban De anunciar eso También Señor general Comandante de la policía Metropolitana General William Ruiz Garzón Usted En la entrevista Que me dio En la alcaldía De Florida Blanca Dijo que Iba A obligar A los policías A que cualquier policía Que vea A papá y mamá O un niño Menor de 10 años En la moto Tres en una moto O un niño Menor de 10 años En la moto Les iba a hacer Que le bajara El niño A llamar la grúa Para que se lo llevaran Y posiblemente Se iban a acompañar Los operativos Por parte Del bienestar familiar Para que Les quiten los niños A esos padres Irresponsables Entonces Señor general Señor coronel Rojas Señor coronel Claude Cardona Señor coronel Raúl Pico ¿Cómo es posible Que si dieron Esa orden Y que el general Dijo que Iba a sancionar A los policías Que no cumplieran Con su deber ¿Por qué no han Sancionado Y le mandan Algo de inteligencia A los policías Del CAI Del INEN Que no Están haciendo Su trabajo Además Están enamorando A las muchachitas Y por estar enamorando A las muchachitas De frente Le llegan los papás Por ejemplo Como si viniera aquí Una persona Pero aquí en medio De los dos Llevarán un niñito En esta moto Están llegándoles Niños en la moto Están llevando Delante de las barbas De los propios policías Que no están cumpliendo La orden del señor Comandante De la policía general Si a esos policías Les toca mandarlos Por allá Por el pueblo Para las Mercedes Donde tengan que dormir En el suelo Porque no hay Estación de policía Que está destruida Hágale Pero hay que hacerles Cumplir la orden Y que los agentes De tránsito De Bucaramanga También cumplan La orden esa Porque señor Comandante De agentes de tránsito No le están cumpliendo Señor director De tránsito Miller Salas Tampoco le están cumpliendo Se le pasan Los motociclistas Con un niño En medio de ellos Una pareja Con un niño En la mitad de la moto O adelante Hasta cuatro En una moto Y no pasa nada Vayan a la ciudad De la Real de Minas En las horas De entrada y salida De los colegios También en los barrios En la entrada y salida De los colegios En Estoraques En Provenza En la urbanización Como Ultrasan Donde salen Padres de familia Con niños En la urbanización Como Ultrasan De Provenza En donde también Hay ventas ambulantes Y los policías Del CAI Del INEN Tampoco están haciendo Un carajo No están corriendo Los vendedores ambulantes Ni los mototaxistas Que se hacen Y que ya en más de una ocasión Han retado a pelear Y han amenazado A cuchillo A los residentes Porque los residentes Les dicen que por favor Los dejen entrar O los dejen salir Porque atraviesan las motos En la entrada Del conjunto residencial Increíble Pero esos son los policías Que no permitiremos Que estén aquí Y agentes de tránsito También que no deben estar En esta jurisdicción Seguimos Estoy arrecho ya Con esa vaina de los niños Ah, pero voy a saludar A unos televidentes Que están con nosotros Que siempre nos ven Saludo motero Para Norbea Infante En Palomitas Que nos sintoniza Norbea Muchas gracias Saludo en el Parque Bolívar A Franz Díaz Y a Heidi Heidi Díaz Heidi, un placer saludarla Muchas gracias Y a su esposo Franklin Que está en sintonía Frank Díaz Saludo motero A ese niñito Que siempre nos está viendo Todos los días Hijo de Heidi Saludo también Para Elga Elga Díaz Que nos sintoniza A los amigos Del Ejército Nacional Los soldados De nuestro glorioso Ejército Nacional Del batallón De la policía militar Que está sintonizándonos De la quinta brigada Al soldado Jorgin Pérez González Y al soldado Martín Arias Guerrero Que nos están sintonizando Saludo motero Al taxista Fernando Celis Que también nos sintoniza Bueno son muchos los taxistas Que a esta hora están con nosotros Seguimos Jesús David Gutiérrez Es el sujeto que Quiso quemar A su exnovia Porque esta abogada Él es mérito judicial Y este señor Que se llama Jesús David Gutiérrez Como ella le dijo Que no quería seguir más con él Entonces que él se mataba Que la mataba Pero que si ella no era para él No iba a ser para ninguno Y que le iba a desfigurar Le tiró una botella de gasolina Por la cara Se la roció Y amenazaba en quemarla Cuando llegaron Los policías Lo redujeron A este tipo Se le va a ir bastante hondo ¿Qué delito señor coronel? Como Jesús David Gutiérrez Fue identificado El agresor Que roció Y amenazó De quemar A abogada En Florida Blanca El pasado viernes 22 Cerca del mediodía En una oficina De la carrera 10 Con calle 4 La Fiscalía General de la Nación Le imputó Al señor Jesús David Gutiérrez Los delitos De secuestro simple Tortura Y feminicidio Con circunstancias De agravación punitiva De igual forma La Fiscalía General de la Nación Solicitó La imposición De medida de aseguramiento Consistente En detención preventiva En establecimiento Carcelario El agresor Quien fue neutralizado Gracias a la reacción Oportuna De la comunidad Y la Policía Nacional Evitó el desenlace Trágico Para la víctima En ese momento Repito La solidaridad De las personas Llamaron a la policía Inmediatamente Estaba cerca De la patrulla Cuando ingresan Es cuando Él ya intentaba Hacer uso Del fuego Y es donde Es reducido Y inmediatamente Pues capturado Por la Policía Nacional Conforme a la investigación Preliminar De las autoridades La actuación Del agresor Obedeció Al parecer Por una ruptura Sentimental Con la abogada La decisión De ella En dos meses Atrás Es haber terminado Esta relación Que tuvo Y ante También esa situación De hombre Que quiso Y no admitir Que ella le había terminado Esta situación De relación Que tuvo con él Pues lo llevó A través de Algunas actividades Psicológicas Que se vienen manejando Llegar a atacarla El agresor Podría pagar Una condena Entre 25 A 30 años De prisión Por concurso Heterogéneo De delitos Y aún En materia De investigación Se encuentra Si el hombre Sufre o no De trastorno psiquiátrico Saludos motero Para mi amigo José Luis Gérez Que nos están sintonizando Para mi amigo Jorge Navas De La Estética Que dicen Que la gente Da mucha papaya Y se roban las motos Porque a veces Anunciamos aquí Y damos publicidad De los aparatos Que sirven para rastrear Pero no se los instalan Donde ¿Qué es más barato? Pagar Por lo menos Una prima mensual De 30 mil pesos Por decir algo Y que eso no pagan 30 mil Porque creo que vale Es como 200 o 250 mil al año Es muy barato O sea usted paga Menos de 600 pesos Diarios Pero usted evita Que le robe la moto Si se la roban Usted la localiza Pero también es cierto Doctor Mi amigo Jorge Navas El bueno Que hay algunos Sujetos Como el que le vendíamos La publicidad aquí Que es un sujeto Que no cancela Sus deudas No es responsable Menos mal Que no le quedemos Haciendo publicidad Pero un sujeto Yo a veces Prefiero perder Pero voy a ir a grabarlo Para pasar El nombre del sujeto Y el nombre de la empresa Para que no Le hagan caso A estos dispositivos Y verdad Vamos a controlar O a contratar Que contraten la publicidad A otra empresa Que si es muy seria Porque que tal Chichipatosos además No pagan una cuenta De hace dos meses Y que jodían Todos los días Que pasaban Que por qué me la pasaba Después a las once y media A las nueve y media Y este señor No la pagan Entonces O paga O lamentablemente Aquí lo vamos a pasar Ah que es ilegal Y que hay instancias penales Que me pueden mandar Si demándeme De demandas como esa Yo me he salido muchísimo Porque gracias a Dios Soy abogado No ejerzo la profesión Pero sé defenderme Con los códigos Y las leyes Porque la tarjeta profesional La tenemos Y en caso de que Que nos defendamos Pues lo necesitamos O si no Yo no soy chichipatoso De darle comer a un abogado Porque me represente Y presente la denuncia Por 500 mil O 200 mil pesos Tengo muchos abogados Además tengo familiares Abogados también Porque ese tipo de sujetos De verdad que sí Bueno Seguimos Saludo motero Para nuestros amigos Que a esta hora Están con nosotros Eh Se dice que Que terrible Si, si hermano Terrible Esos tipos no pagan Doctor Navas Hay gente que es muy chichipatosa Que llora Para pagar una publicidad Para, perdón Para contratar la publicidad Y después a la hora De pagar Ay, Dios mío Chichipatosa Y además mala clase Porque eso no me gusta a mí Seguimos Pues mire que Lo que estamos hablando Que le quiten los niños A los padres irresponsables Que llevan los niños En una moto Pero es que mire Este es campeón Además de que hacen Un giro prohibido Donde el alcalde Lucho Cerrucho Hacía el giro prohibido En la avenida González Valencia Con calle 50 Estos motociclistas Todos los días Lo hacen Y muchos carros Motos particulares Y talsis Pero lo triste Es que está bien Háganlo solo Mátense en solo Miserables Pero por qué Tienen que poner en riesgo La vida de un niño Papá y mamá En una moto Agility Y el niño en la mitad El niño casi no se ve Pero mire la moto Una Agility negra Para que si usted sabe La placa de quién es Lo haga Porque vea Aquí está Quítele el audio Tranquilo Jair Quítele el audio Pero vea Si quiere Bueno ahorita lo va a regresar Y ahorita lo va a pasar Vean esa moto Agility negra Ahora me lo va a pasar En cámara muy lenta Para que lo podamos apreciar Aquí vienen los dos sujetos De moto Yo les pillé la intención Porque baja la velocidad Mire En vez de Ahí está Pare ahí Jair Donde está la moto Que va a cruzar la moto Del tipo de rojo Hay un semáforo Cierto En ese semáforo Hay un círculo blanco En ese círculo blanco Dice prohibido girar A la izquierda La izquierda para ellos Entonces mire lo que hacen Se van despacito Y el peligro Mire Espere porque por allí Se alcanza a ver El bebé que llevan En medio de ellos Se le alcanza a ver Se alcanza a ver Caramba Dios mío Bueno sí Sí mire Ahí se ve Ahí se ve Lo llevan bien tapado Bien camuflado Y la vieja Lo abraza Y se le cierra Más a Chinito Vea Lo ahorcaron Lo oficiaron Pero mire Lo que hace Este miserable Y la vieja Lo permite Mire Hicieron el giro Hicieron los carros Y las motos Que pasan a alta velocidad Y mire El otro también Vea No es mentira Ahora déjelo pasar De manera normal Porque es impresionante La cantidad de accidentes Por culpa De estos malditos padres Irresponsables Que no quieren a sus hijos Entonces Que se les quiten la moto Y que además Le quiten Los hijos Por parte del bienestar familiar Para que estos Delincuentes Digo yo Porque si no somos Somos motociclistas Debemos respetar la ley Y el que viola la ley Se le dice delincuente Porque delinque Entonces busquen el diccionario De usted O en el celular Ahí mismo Delincuente Sinónimos El que delinque Que viola la ley Es un delincuente ¿Por qué los motociclistas Hacemos eso? Tenemos que comportarnos bien Y especialmente Muchos mototachistas Que están quedando Haciendo quedar mal A los mototachistas Trabajadores Que tienen la motico Para levantar el sustento De sus familias Grave ¿no? Seguimos Miren ahora Como También Los operativos No Antes que esos operativos Vamos A la nota De como los bomberos De Bucaramanga Rescataron A una persona Que se quería suicidar Del puente de la novena Si quiere matar Que se mate Porque es una persona Que nunca quizá Escuchó de Dios Y si le hablaron De Dios Nunca prestó atención Y si prestó atención No quiso hacer caso No adoptó a Dios En su corazón Que es el que lo saca De cualquier problema De cualquier dificultad Y también Les voy a mostrar La noticia De cómo La policía rescató A una persona A un muchacho Que se tiró A cruzar El río Fonce Se lo llevó La corriente Y se ahogó Y también El accidente De una ambulancia Cuyo conductor Venía de Girón Subiendo Y al llegar De la autopista Girón Al barrio Lasalle En el barrio Lasalle Venía tanta la velocidad Algo pasó Maniobró mal Y arrancó varios árboles Del separador Del totazo Gracias a Dios No se mataron Pero hay conductores De ambulancia Que son unos verdaderos Irresponsables No llevan heridos No llevan pacientes Pero ponen la sirena Y arrancan Como loca De chancletas Este es el momento Cuando seis bomberos De la capital Santanderiana Llegan hasta El puente provincial Y evitan Que este hombre Se quite la vida Lanzándose al vacío Ahí, 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 ahí Ahí, ahí ¿Esta cómo está? ¿Qué va a ser? ¿Cómo es? El hombre fue sacado A través de cuerdas Del sitio Y llevado Al hospital psiquiátrico San Camilo Y le colocamos Un anes De rescate A esta persona Y con un sistema De recuperación Lo pasamos Por encima De las barandas A nuestra máquina De inmediato La policía Lo trasladó Al hospital universitario Con el fin De valorar La situación Que estaba ocurriendo Y este es el momento Cuando la policía Rescata De las aguas Del río Fonse En San Gil El cuerpo De un joven De 20 años Que murió ahogado Cuando trataba De pasar Nadando El afluente La víctima Era oriunda De Bogotá Y fue identificada Como Steven Álvarez Un joven De 20 años Ingresa Al río Fonse Del municipio De San Gil Donde No se volvió A notar La salida De él Su presencia Los amigos Acuden Obviamente Al llamado A la policía En otras noticias Esta ambulancia De la Secretaría De Salud De Santander Adscrita Al hospital Del Girón Se estrelló Contra el separador De la vía Que comunica Bucaramanga Con esa localidad Sus dos ocupantes Resultaron Con lesiones leves For plus For plus Fabricamos una gran variedad Del artículo De innovación Y última línea En fibra De vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa Líder En el mercado Visítenos En la avenida La Rosita 1815 For plus Disfruta el 2015 Sobre ruedas En motos y motos Encuentras la Discover 150 125 Y 110 En motos y motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Saludos moteros Para los buenos agentes De tránsito De Bucaramanga Como mi amigo Araque Adiós para que Para mi amigo Juan José Correjo Para el alcalde Para Y se me olvida Muchos amigos Para Flores Para el oficial Rueda Para Jorge Abril Que no contesta Nunca el celular Que bendito este Ni contesta los mensajes Ni por cortesía Y eso que Hablo así De todo caballeroso Pero La cortesía Y la cultura Y los caballeros Se muestran también Respondiendo Al menos una llamada O un mensaje De tantos Que se le mandan Al whatsapp Y que no vaya a decir Que es que no tiene datos Porque el tránsito No pagan con botones Pagan es con billetes O con cheques Que después se convierten En efectivo ¿No? Bueno Perdón el leñacito Pero es que me toca Porque lo he llamado De muchas maneras Al oficial Jorge Abril Y nada Y eso que me da el nombre Y que es muy caballeroso Y todo hablando personalmente Pero no se le nota Pero no se le nota También a la distancia En los operativos Que hicieron el viernes La dirección de tránsito Bucaramanga Junto con la policía Inmovilizaron Perdón Realizaron 89 comparendos Plata tránsito En las grúas de tránsito También cuando el conductor Estaba manejando borracho A esta persona Que le hicieron La prueba de alcoholemia Y Perdón Salió positiva Le están inmovilizando El vehículo Y va a tener que pagar De acuerdo al grado De alcoholemia Una suma Entre un millón Y veintiocho millones De pesos Un millón ochocientos La más barata Y veintiocho millones De pesos La gente es necia Por Dios Necia Cansado De tantos accidentes De tantos operativos Y que en cualquier momento Caen Ah porque manejan Siempre borracho Y nunca pasa nada Que no Que es que yo muevo Por aquella calle Que muevo por aquí Por donde no hacen operativos En cualquier momento A cualquier tomo Marrano le llega A su diciembre Y miren Los operativos del sábado Veintisiete personas Resultaron en los operativos Del sábado Otra vez Las grúas de tránsito Llenas de motos Especialmente ¿Por qué? Porque salen En la hora de restricción Que es desde las doce De la noche del viernes Hasta las cuatro de la mañana Viernes, sábado Y domingo Y festivos O sea Hay restricción Muchachos No den papaya Veintisiete motos Inmovilizadas Más el sábado Que el viernes Diecisiete por restricción Por embriaguez Siete por embriaguez Siete conductores Motoclistas borrachos Y tres por licencia Y sí está bien Porque la semana pasada El sábado Antepasada, perdón Bueno, sí Antepasada Una muchacha y un muchacho Ah no, el domingo En la mañana El domingo en la mañana Una muchacha y un muchacho De una moto Se estrellaron contra un carro Que venía para Centrabastos Y iban borrachos El muchacho y la muchacha Los echaron en el mismo carro Porque no llegó la policía ¿Cuál fue el homenaje Que le hicieron los periodistas De la Fundación de Periodistas Por la Paz En la cual está Mi amigo Marcos Quintero Y muchos periodistas En esa fundación Le hicieron un homenaje A los periodistas A la periodista Silvia Duzán Y a tres campesinos De la Asociación De Campesinos Del Carare Que se estaban oponiendo A la llegada De grupos paramilitares Entonces, porque ellos Querían la paz Los de la guerra Dijeron, no, aquí se mueren Ustedes, los mataron Y mataron a la periodista Hoy, el perdón El fin de semana Le hicieron un homenaje Hace 26 años En este lugar En esta mesa Asesinaron A Silvia Duzán Periodista del Canal 4 De Inglaterra Marcos Quintero Recordó como en 1990 Cubriendo para un noticiero nacional Llegó a este lugar En Cimitarra, Santander Y encontró El cuerpo sin vida De la periodista Bogotana Silvia Duzán Que en ese momento Trabajaba para el Canal 4 De Inglaterra Ella Y tres líderes De la Asociación De Trabajadores Campesinos Del Carare Opon Fueron asesinados Hacer un homenaje A estos líderes Y sobre todo A Silvia Duzán Y tratar Pues de Decirle a todos Que recordemos Que ellos murieron Tratando de hallar Un Un camino Tratando de hallar Un punto de encuentro Para que todos Los habitantes Del Carare Pudiesen Vivir En Armonía Y paz 26 años Después del Múltiple Crimen La recién creada Fundación De Periodistas Por la Paz De la cual Hace parte Marcos Quintero Hizo este homenaje Con una ofrenda floral Y un acto Para recordar Que la libertad De prensa En Colombia También tiene Mártires Y una de ellas Cayó aquí En Cimitarra No se puede tolerar Siempre Hay que Buscar Que porque Una persona Piense diferente A uno No se puede Sacrificar una vida Los países Democráticos Son los que Tienen que Generar La libertad De prensa La libertad De opinión Periodistas Nacionales E internacionales Que cubrían La entrega De un banco De maquinaria A la asociación De trabajadores Campesinos Del Carare En el marco De la reparación Colectiva Que hace La unidad Nacional De víctimas Se hicieron Presentes En el homenaje A la periodista Silvia Duzano Es muy importante Estos actos De memoria Porque tenemos Que recordar Lo que pasó Para que no vuelva A ocurrir Pero sobre todo Para que Todos los colombianos De verdad Nos decidamos A trabajar Por la construcción De la paz Pienso que Todo esto Lo que nos hace Es Tomar conciencia De que definitivamente No podemos Seguir Ahondando En esta guerra Que no tiene Ningún sentido Y que ha dejado Víctimas Y personas Supremamente valiosas Para nuestra sociedad La fundación De periodistas Por la paz Con sede En Santander Tiene como objetivo Trabajar En la reconstrucción De la verdad Mantener la memoria Y aportar Su experiencia Acumulada En tiempos de guerra Ahora A los nuevos Vientos de paz La unidad nacional De reparación De víctimas Acompaño Del homenaje Bueno Lamentablemente Pues A los periodistas Que queremos hacer Las cosas bien O nos amenazan O a otros Que no tienen La protección de Dios O que no tienen La protección divina Pues Los desaparecen Como desaparecieron Esos periodistas Esos campesinos Pero aquí va Que va a seguir Diciendo las cosas De frente Señor Enrique Esteban De Magitrac Yo creo que usted Es una persona Responsable Usted es un varón Compórtense como varón Yo soy varón Y me voy a comportar Como varón también Pero usted a mí No me va a seguir Mamando gallo Con que no Que espere Que la contadora Que no sé qué más Qué lástima Que yo haya involucrado Este programa A una empresa Chichipatosa Y la verdad Vamos a decirle A la gente Cuál es el engaño real De lo que usted está haciendo Vamos a hacerlo Seguimos O bueno Seguimos No se nos acabó el tiempo Ah no Si nos queda Ah vamos Almacenso de los motos La 21 En la carrera 21 Con calle 41 Esquina Usted encuentra Todos los repuestos Para motos Todos los accesorios Y repuestos Originales Para cualquier marca De motos Yamaha Akate Auteco Honda Suzuki Llame al PBX 642 47 47 O si no llame También Almacén Solo motos Al 633 58 61 O vaya A la avenida Quebrada Seca Carrera 3 En toda la esquina Para que compre Los repuestos Originales Para Akatea Auteco Yamaha Honda Suzuki Kawasaki Lo que usted quiera Solo motos Y semotos Los almacenes De su confianza Fueron suspendidas Las elecciones De junta de acción Comunal En 27 barrios Y estaban autorizadas Para realizarla En 270 Pero de esos 270 Algunas querían Hacer chanchullo Según lo denunció La misma comunidad Y la alcaldía Suspendió la elección Y ojalá En esas elecciones De los barrios Que faltan Elijan a gente Que sea muy cercana Al alcalde Bucaramanga Y saquen De esas juntas Comunales A esos politiqueros Que siempre le han servido Los concejales Que permitieron Que se robaran A Bucaramanga De los 261 Barrios de Bucaramanga Que tenían programada La elección De juntas De acción Comunal En 6 Fueron suspendidas A última hora Por la misma comunidad Allí No se cumplieron Con los requisitos O simplemente No existían Las garantías Las juntas De acción Comunal Tienen dentro De su autonomía De pronto Suspenderse Voluntariamente Si se dan Algunas de las circunstancias Como fuerza mayor O la ausencia Del tribunal De garantías Y en fin Hay una serie De causales legales Que ellos pueden tomarla En otros 27 barrios La alcaldía De Bucaramanga Suspendió Mediante decreto Las elecciones comunales Allí La administración Municipal Consideró Varias razones Para esta decisión Tienen una nueva Oportunidad De hacer las cosas Legalmente De ajustarse A la legalidad Y convocar A unas nuevas Elecciones atípicas Que se llaman En los próximos dos meses Y estaremos Nosotros dispuestos Y al servicio De la comunidad Para ayudarles En la formulación De una nueva Posibilidad de elección Uno de los barrios Donde la alcaldía Suspendió Las elecciones Por decreto Fue el sector De La Joya Allí Líderes comunales Interpusieron Una acción De tutela Lo entutelo Precisamente Porque fue vulnerado El debido proceso Y el derecho A votar Y a ser elegido O sea Fuimos Dos mil Ochenta y cinco Personas Que nos inscribimos En el libro Durante Aproximadamente Veinte días Veinte días En el barrio Gaitán Se desarrollaron Los comicios Electorales A pesar de ser Suspendidos Por la alcaldía El día de ayer Como está programado En todo el territorio Nacional Se llevaron a cabo Las elecciones De junta de acción Comunal En el barrio Gaitán Ajustado a la ley Entonces Pues Después fue que La Secretaría De Desarrollo Social Sacó que Una resolución Donde decía Que no podían Haber elecciones En el barrio Gaitán Pero en ningún Momento A nosotros Nos notificaron Acerca de esto Fueron más de Treinta barrios Que no eligieron Sus dirigentes Comunales Proceso Que estudiará La Secretaría De Desarrollo De Desarrollo De Bucaramanga Para resolver Su situación Que bien Por la suspensión Que se hizo Y si se están Quejando Porque suspendieron Las elecciones Es porque Algo oscuro Estaba pasando La alcaldía Y el alcalde De Bucaramanga No pone el dedo En la llaga Porque sí Sino porque Sí encuentra Cosas malucas No por cualquier Pendejada Señoras y señores Gracias Nos esperamos Mañana Oren mucho Para que yo pueda Seguir diciendo Las cosas Sin miedo De frente Para que siga Siempre favoreciendo A la comunidad Del lado De los menos favorecidos Y en contra De los poderosos Que abusan del poder La oración De ustedes Es la que me da Seguridad Es con la que Dios manda Sus ángeles Para que me protejan En cualquier circunstancia En cualquier necesidad Ante cualquier dificultad En el camino Por donde vaya O en donde esté En el nombre Del Señor Jesucristo También oraré Por ustedes Y que les conceda Muchas bendiciones Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Disrupta Duró De la familia Modelo Doró Desastdo Urgo De la agents